Mira vos, besito. No, 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 no. Piquito, piquito. Estoy tratando de explicarle a Javier que estaba explicando... No, no, no. Te pido por favor, no quiero... Tómatela, no, 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 no. Está laburada, que... Está bien, está bien. Qué cosa increíble. Por favor. Tómatela, Ros. Con ese pelo, no, no, no. Tómatela. Con ese pelo. Baja de ahí. Se viene perro. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, también un poquito de humor en el trabajo, ¿no? Creo que nos hace bien a nosotros y sobre todo le hace bien a ustedes. Hoy tenemos un programa realmente muy entretenido con jugadas polémicas, pero aparte de ser polémicas, con jugadas curiosas, a las cuales, si bien hay que darle una sola interpretación o el reglamento marca que uno debe darle una sola interpretación, por allí hay cierta elasticidad en los conceptos que permiten que uno pueda tratar de enfocarlas bajo otro punto de vista. Es decir, de alguna forma disentir con lo que el árbitro ha cobrado o estar de acuerdo con lo que el árbitro ha cobrado disintiendo con los jugadores. Pero bueno, se está haciendo bastante complicado. Tenés muchas de estas. Hay dos muy buenas. Hay dos realmente muy buenas. Uno en el partido de Boca y uno en el partido de Ñuls. Exactamente. Quiero comentarles que este fin de semana está regresando de Sudáfrica el juez federal, el doctor Roberto Markevich. En el programa de hoy, con la presencia del presidente del club atlético platense, el señor Lupi, el vicepresidente de Gimnasia de Grima La Plata, el contador Domínguez, vamos a tratar de indagar, de investigar, de profundizar en este tema que afecta a los jugadores de platense y de gimnasia. El partido entre Independiente y Talleres está ganando lo Independiente por 2 a 1. Recién acaba de concretar el gol Talleres de Córdoba. Vamos a tener información inmediatamente después que finalice el partido. Y les quiero contar también que viajó ayer sorpresivamente. Y cuando digo sorpresivamente estaba pensando no por el viaje en sí mismo, sino porque se iba a ir mañana. Daniel Passarella viajó a Italia y el objetivo a lo mejor es ver a algunos de los jugadores que le interesan para el seleccionado. Batistuta, Balbo y el otro Redondo en España. Ahora, a propósito de Redondo... Pero si viajó a Italia... No va a haber únicamente a Batistuta o a Balbo. No va a poder verlo a Redondo. No, no, no esta vez. Digo que el viaje lo pueda aprovechar. A propósito de Redondo, Laudrup fue citado por la Federación Holandesa de Fútbol para participar en el mismo torneo que va a jugar en el mes de enero de la Argentina. El torneo que se va a disputar en Arabia Saudita. Y el Atlético de Madrid no la autorizó. Entonces, Real Madrid, si es que Daniel Passarella decide solicitar a Redondo, ¿qué hará? Pero yo creo que en este aspecto está marcado reglamentariamente. ¿Cuáles son las cantidades de partidos? Hay 8 partidos... Ahora está bien, simplemente le estoy contando que uno de los jugadores importantes de la selección holandesa fue solicitado y se le negó la autorización por parte de la gente de España. Bueno, vamos ya a meternos adentro del torneo. Vamos al fútbol, vamos al fútbol. Bueno, Huracán y San Lorenzo. Bien, teníamos realmente dudas en cuál iba a ser el partido principal porque River era puntero del campeonato y recibía el Deportivo Español. Y el Diego tenía la gran posibilidad, a pesar de la igualdad, en la ubicación, en la tabla de posiciones con el club atlético Belés Arfi, pero con partidos pendientes. Y el otro gran compromiso, el otro gran espectáculo, lo podrían brindar hoy en el estadio Tomás Duco, precisamente los eternos rivales. Huracán y San Lorenzo. Sin que esto signifique un fijo de valor en cuanto a qué partido tenía más importancia, según la recaudación que tuvieron los dos, estuvimos bien en dudar. Porque hubo nada más que 10.000 pesos de diferencia entre la recaudación de River, que le ganó a la recaudación de San Lorenzo. Y en este partido también entre Huracán y San Lorenzo hay algunas polémicas, hay algunas jugadas que terminaron con muchas dudas de parte de los protagonistas. ¿Vamos a verlos? Vamos a verlos ya, por favor. La síntesis del primer tiempo, entonces, de Huracán-San Lorenzo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! La orden de Bava, el partido está en marcha, así la tiene Roger Morales, Rinaldi, el capitán es Pedro Daniel Barrios. Lo busca Alcabezón Flores. Allí está Huguito Morales, hoy con la número 8. El toque de Neto, el lateral para Huracán. Morales. La puntea Silas, este es Mario Conti, ahí está el zurdo Conti, lo persigue Montserrat, no puede tucio, este es Delgado. Se viene Huracán con Delgado, la va sacando Ruggeri al córner estilo de esquina para el globo. Ese centro que saca Ruggeri. Estará preocupado. El dominio de Eiro. Se vendrá el lateral para San Lorenzo del Magro, vino para el hondureño Bennett, lo marca Huguito Morales. El centro es Alpampa, Viaggio es muy pasado, la va sacando Conti, lo presiona Montserrat. Tiro de esquina, avisa Juan Bava. La desconcentración de algunos jugadores, vamos a ver qué pasó. Allí está, este es Conti, domina la pelota. Montserrat le saca la pelota, lo está agarrando Conti a Montserrat. Montserrat a Conti, se venían agarrando los dos, conciliamos. La quiere Neto, se viene de contra San Lorenzo, a ver si lo agarra descolocado Huracán, está picando Neto Montserrat por las dudas, te lo digo. El Diablo que sigue, vino para el Pampa, puede ser el primero el Pampa, salvo a Gutiérrez. ¿Es tiro de esquina? Sí señor, el árbitro lo cobra, le corresponde a San Lorenzo. Con Recuplast interior, sus paredes hablarán bien de usted. Vamos a ver la maniobra, el contraataque de San Lorenzo, el pase de Montserrat, estaba habilitado Montserrat por las espaldas de Rinaldi. Allí va el toque, con la pierna derecha salvó Gutiérrez. Viaggio la hizo bien porque amagó tomar, ubicación para pegarle fuerte y colocó la pelota. Viene el arquero también. Delgado, perdió con Galeto. Le falta defenderse más rápido de la pelota a Galeto que va hacia los costados. Rautizalín calma el dolor. ¡Vamos, vamos, vamos! Allí está la infracción, claro. Tucio otra vez con el lateral, lo busca Montserrat, se la devuelve a Tucio. Levantó al Pampa, Viaggio salta Corbarán, la pide Montserrat. Pelea con Roger Morales, este es Neto, la quiere el Pampa y Bennett. La saca Gutiérrez y Corbarán despeja. Apura San Lorenzo, se va acercando el equipo de Veira y ahí está Neto. Gutiérrez. Esos tiros de Neto son difíciles porque si la pelota rosa en algún jugador le cambia la trayectoria y el arquero queda sin chance. Aquí Montserrat y Roger Morales. El toque a Neto vendrá al derechazo, cruzado, bajo de Neto y la contención del arquero en dos tiempos. La saca Barrios, completa Corbarán y después vendría el nuevo tiro de Neto que detendría al arquero. Lo buscan a Neto. El centro va para Viaggio, no pudo Gutiérrez, aquí está el Pampa, esto es gol de Montserrat. Gol. De San Lorenzo de Almagro, Roberto Carlos Montserrat. Que falla en el área. San Lorenzo 1, Huracán 0. Termidor, un buen momento todos los días. Si a alguien le quedó dudas, a ver si hubo infracción sobre el arquero de Huracán. Vamos a verla. Sale Gutiérrez. No, no hay falta, se le escapa la pelota al arquero. Le queda la pelota a Montserrat por la sesión de Viaggio y con la pierna derecha la toca el gol. Allí va. No da la sensación de que haya infracción. De Viaggio sobre Montserrat. Montserrat con la derecha, su pierna más hábil. Pone la pelota en el arco. Lo encara Huguito Morales. El cambio es para Silas. Qué bien se la dio Montserrat. Quiere el segundo. Ahí está Benet. No llegó. Le queda Galeto. Metió para el Pampa. Viaggio está desordenado. Huracán busca el segundo en el primer tiempo. San Lorenzo viene al centro. Sale Gutiérrez mal otra vez. La quiere Montserrat. Ahí está el Diablo. Metió el segundo para Benet. Increíble. Pero le robó. ¡Qué consuelto! ¡Qué consuelto! ¡Qué consuelto! En tres centros estuvo a punto de definir el partido San Lorenzo. Aquí va sobre la derecha Viaggio. El centro de Viaggio. Usted siga al arquero. No pudo salir bien Gutiérrez. Le queda Montserrat. Y por muy poco no fue gol ese cabezazo de Benet. La cubre Benet. Pegó en Roger Morales. Vino para Neto. ¡Desurda! ¡Qué pelota sacó Gutiérrez! ¡Qué pelota sacó Gutiérrez! Decía Mariano. ¡Observe a Neto! ¿Cómo se pone? No tiene prácticamente ángulo. Le pega de zurda. Espectacular el arquero. No tomó carrera Neto. Le dio como venía. Muy bueno. El bambino preocupadísimo. Cuando Juan Bava pita y marca el final de los primeros 45 minutos con gol del Diablo Montserrat. San Lorenzo le gana el clásico 1-0 a Huracán. Lo que viene, lo que viene en fútbol de primera. En este sábado por Canal 13 se viene el segundo tiempo de Huracán San Lorenzo. Tocará Benet con Neto. El segundo tiempo se largó. El segundo tiempo se largó. Gana San Lorenzo. Nervia le saca el gol a Galeto. La cubrió ante Arrieta. ¡Qué bien la hizo! Esto puede ser del Pampa. Viajo negro. Ahí está. Dásela al Pampa a Silas. Dásela al Pampa. Y es gol. Ahí está el Pampa, el Pampa, el Pampa, el Pampa, el Pampa. No se lo puede entender lo que se perdió el cruzó justo a Corbalán. El partido estaba para el 2-0. Observe, Silas. Va a llegar Diaglio. Llega antes que Gutiérrez. Iba a convertirlo. La saca Corbalán. Quiere una revancha Barrios en el tiro libre. Conti se acomoda también para entrarle de Zurda. Poca carrera va Barrios. ¡Ay, ay, ay! Qué cerca pasó esa pelota. No se puede creer. Saque de meta para San Lorenzo. Allí está Hugo Morales. Meteo para Delgado. Este es Delgadito. Está cerca del empate. Huracán se la corta. Arevalo. La rechaza a Ruggeri. No preocupado. Un técnico de San Lorenzo que gana. Arrieta. Lo busca Hugo Morales. La marca es de Escudero. Adentro va para Delgado. Ahí está Delgadito. Se quiere acomodar de Zurda. Le hizo muy bien Delgado. No pudo con Ruggeri. Ahí está otra vez Arrieta. Puro Huracán. Se viene Roger. Vino para Hugo. Huracán que presiona. Huracán que busca. Huracán que insiste. Ahí está. Delgado. Delgado. Este es Flores. ¡Có! De Huracán. El cabezón Rodolfo Flores. Se venía el globo y se vino nomás. Uno Huracán. Uno San Lorenzo. Y va, y va, y va Huracán. El centro de Morales. Va a conseguir la pelota Delgado. El toque a Delgado. El rebote. Le queda a Flores. El zurdazo. Cruzado. No puede hacer nada. Pasé. Le pegó a Flores. Y le puso un condimento particular a este partido. Llegó al empate en su mejor momento, Huracán. Apura el Pampa. Viaggio se desprende. Monserrat. Ahí está Monserrat por el segundo. Gana Conte. ¡Qué bien Conte! Sale Gutiérrez. Lo cuerpea con falta. Viaggio dice el juez. Picón dice que siga. Que no ha pasado nada, me parece. Vamos a ver la maniobra de nuevo. Ahí se golpean. Golpea con la pierna izquierda. Me parece que en la cara de Viaggio. El arquero. Va Silas. Le dio Silas. Gutiérrez para abajo. La busca Neto. La puntea Barrios. Salió mal el arquero de Huracán. Dejó la pelota allí. Para suerte de su equipo no había un hombre de San Lorenzo de frente al arco. La quiere Silas por la derecha. Vino para el Pampa. La quiere Silas. Vino para Bennett. Aquí está Eduardo Bennett. Aquí está Silas. Ahí está Silas. La pelea con Arrieta. Ganó Silas. Ahí está el brasileño. Vino para Bennett. Ahí está Pogutierrez. Ahí está Bennett. Ahí está Pogutierrez. Sale Corbalán. Aquí está la maniobra. Llega Silas. Forcejeando con Arrieta. Parece que va a ganar la posición Arrieta. Se cae. Silas. El toque a Bennett. Vélez ne pega de punta. La pelota le da a Gutiérrez en el cuerpo. Ahora sí lo bloquea bien el arquero con el brazo derecho. Se viene el Pampa Viaggio. Por ahora son tres contra dos en favor de Huracán. Ahí está Viaggio. Se suma el Diablo. Ahí está Montserrat. Quiere liquidar Montserrat. Tiro fuerte. El brasileño que la busca. Bennett y Viaggio acompañan. ¿Por la izquierda quién? Está bien. Recién ahora Neto. Aquí Galeto. Aquí Galeto. ¡Galeto! ¡Gol! 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 Sorprendió a todos. El zurdazo de Fernando Galeto para poner San Lorenzo 2. ¡Huracán 1! ¡Gol! 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 No hubo falta. Dice Bava y esto puede ser del Pampa Viaggio. No me pareció Octavia. Cuando partió no me pareció. Ahí indirecto. Mirá lo que le regalaron a Mera Y está picando Silas, se viene Silas, esto puede ser Puede liquidar el partido San Lorenzo Acá está Silas, acá está Silas, acá está Silas Uy, lo que hizo Silas Qué jugadita hizo en una baldosa Habrá toque Va para Neto Huguito Morales no la corre Sale, pasa en la cubre Rugger Le quedó Arias, ahí está Arias, está en empate Ahí está Arias, apurate Arias, ahí está A lo que se demoró Arias Salvó Ruggeri Pero qué le pasó a Pazet que no pudo detener esa pelota Y en el centro, la busca Flores Entró Barrio Pega el palo, otra vez el capitán Se lo perdió un alcan increíble Se lo quiere comer delgado Mientras vemos ese cabezazo de Barrio Pega en el palo, observe, la pelota sale hacia afuera Llega Barrio que había cabeceado No le pudo dar bien, increíble El juez de línea le está advirtiendo a Bava Que Corbalán le pegó un codazo a Biagio Me parece que eso es lo que ha marcado Carlos Picón, el juez de línea El 3 afuera, expulsado Corbalán Silas, viene para Ribadero, viene para Monserrat, liquida el partido San Lorenzo Y está el Diablo, el Diablo, el Diablo Gutiérrez, salvo Roger La Zacarrieta Y Bava dice que el partido se terminó El clásico fue para San Lorenzo Con goles de Monserrat y Galeto Flores para Huracán El equipo de Beira sigue sumando Le ganó 2 a 1 A su eterno rival No, yo no sé si hoy soy Gardel No creo Lo que sí que bueno Que evidentemente se nos ha dado vuelta En muy poquito tiempo Lo que habíamos hecho en el otro campeonato Entonces hoy puede haber gente que tenga dudas Yo dudas no tengo De ninguna manera Si yo tuviese dudas en no poder resolver esto Me voy solo sin que nadie me diga nada Aquí entramos con la primera de las dos jugadas polémicas Ese es Conti, por atrás viene Monserrat Conti lo está tomando y Monserrat cae Le lleva la pelota a Monserrat, ¿eh? Ahí lo toma, ahí lo toma Ahí lo larga Tenemos otra que se va a notar mejor Se va a notar para nosotros y con la cámara No quiero decir que se pueda notar para todo el mundo Y en la cancha Pero aquí Vean a Barrios Se da vuelta, lo toma Y la camiseta Así va Allí, ¿eh? Ahí está Ahí se puede notar Perfectamente Estamos ahora con Fernando Galeto ¿Cuántos goles hiciste en primera división? Dos Este es mi segundo gol ¿Tu segundo gol? Tuviste una chance frente a Navarro Montoya Cuando jugabas para Lanús ¿Te acordás? Sí, nada más que como no estoy acostumbrado a esa situación Y bueno, no supe resolver Pero el rebote me quedó para mí y bueno, fue penal, ¿no? Quiero hacerte la siguiente pregunta ¿Vos sos un jugador habilidoso? ¿O sos un jugador hábil con la pelota? No, habilidoso no ¿La manejas bien? A lo mejor tengo un buen criterio, ¿no? Para tratar de asegurar la pelota, eso sí Pero a lo mejor de habilidad no tanto, ¿no? Tenés buena técnica Sí, podría decir que sí ¿Hasta cuánto se le permite a un jugador que tiene buena técnica En ese caso, decir que va a correr menos que los compañeros? No, pienso que... ¿Entendés la pregunta? O sea, a los jugadores que manejan bien la pelota parece como... Bueno, cuando la pierden, más los compañeros tendrán que correr No, sí, pero en mi caso no O sea, yo... Acá el Bambino me pide que juegue más de tapón Que sea el equilibrio, ¿no? Así que... Yo tengo que tratar de asegurar la pelota hasta tres cuartos del cancho, ¿no? Después de jugar el que se le perdon A lo mejor como Pablo Sila, ¿no? Que el encargado es equilibrar hacia adelante ¿Cuál de los partidos que le quedan a San Lorenzo vos crees que es clave? ¿El partido de Boca en la cancha de Boca? Sí, pienso que Boca y Vélez, ¿no? Tenemos sábado y martes Pienso que ahí vamos a ver realmente cómo quedamos ¿Vos sentís que San Lorenzo los puede a todos los equipos que tiene adelante? Yo siento que el equipo está bien Estamos muy bien parados dentro de la cancha Y se crean situaciones Bueno, no sabemos definirlas Por ahí nos falta un poco de suerte No sé qué, pero Lo importante es que se crean, ¿no? Peor sería que no las creáramos Pero realmente yo tengo mucha esperanza en el equipo Estamos muy motivados Y bueno, esperemos que se hagamos campeones ¿Vos estás a préstamo en San Lorenzo? Sí, sí, a préstamo por un año Soy de Lanús ¿Y te querés quedar? Sí, estoy muy bien acá La verdad que estamos bien A mí me recibieron bárbaro Hay un apoyo general Tanto de los dirigentes como de la gente, ¿no? Las cosas van bien Los dirigentes están cumpliendo Como para apuntar arriba Así que espero que los resultados acompañen Te quiero hacer la última pregunta Y tiene que ver con esto ¿Viste la última jugada que hizo Silas? Esa que pasa la pelota por arriba con la derecha Y se la lleva con la zurda ¿Él hace eso habitualmente? Sí, normalmente eso es normal En él es normal Generalmente cuando llega al fondo Y tiene un tipo al frente Hace eso Le pasa a la derecha Y con la izquierda engancha Y ahí tiene un cambio sismo espectacular Que casi siempre saca ventaja San Lorenzo le ganó hoy por 2 a 1 a Huracán Uno de los autores de los goles Y además una de las figuras del espectáculo Fernando Galeto Estuvo aquí hoy en Canal 13 Gracias por haber venido Gracias a usted Marcelo Ya Independiente le ganó a Talleres en Córdoba Pero se viene después de la pausa El triunfo de River Único puntero Con la presencia En nuestros estudios de Hernán Díaz No se ha ganado nunca en esa cancha El Deportivo Español El Deportivo Español En la tarde de hoy aparece Con la camiseta De la Selección Española La propuesta de la Selección Española Hice dos goles en contra Cuando estaba Adrián Comentando el viaje De Daniel Passarella Para ver algunos jugadores argentinos Para ver fútbol En Europa Cuando daba el ejemplo Del Daniel Slaudrup Que juega En el Real Madrid Quise decir que no la habían autorizado Y entonces Llama la atención esto Si es que el técnico De la Selección Nacional Decide convocar a Redondo Para los partidos internacionales Amistosos en Arabia Pues bien Vamos entonces A los primeros 45 minutos ¿Vos suponías Que iba a haber alguna marca personal Sobre jugadores de River? Yo había charlado Durante la semana Con Luongo Y él me comentaba Que la disposición Iba a ser distinta Si tomamos como referencia El partido No sé si recordarás Que transmitimos De español Frente a San Lorenzo del Mar Pero Bueno Ahora vamos a ver La síntesis Del primer tiempo Y Enrique se va a encargar De marcarles Cual fue la disposición No solamente Del Deportivo Español Sino también Del Club Atlético River Plate Vamos ya entonces A la síntesis De los primeros 45 Vamos a la síntesis Vamos a la síntesis Vamos a la síntesis Elio Rossi Elio Rossi y los 11 titulares Del Deportivo Español Que es local aquí En la cancha De Ferro Carril Oeste El 1 Catalano El 2 Fuentes El 3 Sanetti El 4 Sergio Castillo El 5 Ergo El 6 Luongo El 7 Brondino El 8 Ojeda El 9 Hugo Castillo El 10 Barrela El 11 Guede El director técnico El señor José Raúl Iglesias Miguel Fernández Y los 11 del Tolo Gallego Con el 1 Burgos 2 Ayala 3 Altamirano 4 Hernandía 5 Astrada 6 Rivarola 7 Crespo 8 Gallardo 9 Francescoli 10 Verti 11 Cedrez Dirige tácticamente El señor Américo Rubén Gallego Llegará la orden De Miguel Ángel Cime Para el arranque De Español River Francescoli Cedrez La intercepción De Ojeda Ya la pelota La tenía la bruja Verti Y ahora el negro Altamirano Crespo y su vuelta Acompañando por aquel sector No puede controlar Verti Allí luchaba Ojeda Fuerte la infracción Sobre Ergo A destiempo Para Amarilla Macaya Si además Hay recomendaciones Que justamente Ya dejaron de serlo Y es una obligación Por parte de los árbitros Cumplir con los requisitos Que ya Fueron Determinados Por la FIFA Oportunamente Luego del despeje De Rivarola Alcanzaba Altamirano Aquí está Lugongo No alcanzaba El negro Astrada Nuevamente Rivarola Aquí señoras y señores Huguito Castillo Y este sabe Quede por adentro Castillo Golazo Gol Lazo de Español Vieron como este sabe Huguito Norberto Castillo Antes del minuto Español Le está ganando A River Por 1 a 0 Terminó Un buen momento Todos los días Que golazo Como le va a pegar de afuera Se va con la pelota Dominada con el pecho Lo persiguen Desarmado River Atrás Le pega Por sobre el cuerpo Insistirá Insistirá Zanetti Vamos a buscar el ataque Tienen que conseguir la pelota Para ir al ataque Ya la pelota La tiene Rivarola El que viene tapando Era Barrela Brondino Que luchaba Francescoli Que no podía Gallardo Que insistía Señoras y señores Se viene otra vez El Deportivo Español Hubo infracción Hay tiro libre Luego de la falta Que le cometieron Al autor Del único gol De este partido Huguito Norberto Castillo Acomoda Para entrarle A esa pelota Zanetti Cerca está Barrela Están esperando Que llegue El Huongo Aquí está El Huongo En realidad Iba a buscar El área Altamirano En aquel despeje Se queda Fuentes Como último hombre El que quiso Reventar esa pelota Era Brondino Ahora River Converti Francescoli Que le deja la pelota A su compatriota Se viene el Yoruguas Cedres River por el empate Cedres por atrás El negro Altamirano Castillo Antes Tiro de esquina Desde la izquierda Para el Tolo Gallego Todavía hay cierta Confusión defensiva En el Deportivo Español River no había atacado Lo hace ahora Pero tuvo problemas En la toma de marcas El conjunto rojo Le va a entrar a esa pelota La bruja Berti Salía Y se quedaba Catalano Cedres Ojeda Que le pifiaba Esa pelota Venía el negro Estrada Insiste River Converti El precio está en la Rioja Muy nervioso Viendo el partido Che Sergio Castillo Otra vez El negro Altamirano Comienza a presionar River De surda lo busca Cedres Catalano ¿Quiénes son los suplentes del Deportivo Español. Pontiroli, Van Houten, Lotito, Spalina y Graziani. Además de Dieguito Benzaquén, ¿quién está en el banco de River? Con el 12 Miguel, 13 Corti, 14 Almeida, 15 Luigi Villalba y con el 16 el Burrito Ortega. Gallardo, allí viene Gallardo, indirecto. No otorga la ley de la ventaja como hubiese correspondido Miguel Chim. Hernán Díaz, otra vez Gallardo, el que viene para marcarlo es el jugador Zanetti, Francescoli cerca del primer palo. Allí insiste Marcelito Gallardo, Zanetti, ahora Hernán Díaz. Este es el negro, atrás se viene Hernán, este es Hernán, Francescoli. Que le pide tiro de esquina porque él entendió que la pelota había rebotado en barrera. El árbitro dice saque desde el arco. Pero aquí lo podemos ver, la pelota parece que rozara en el hombre del Deportivo Español. Digamos que Ojeda, que es uno de los hombres que puede manejarle la pelota en el medio de Español, está muy abierto y casi solo en la derecha, poco buscado. En el medio aquí aparece Ergo. Barrela la está pidiendo, Guede prefiere jugar con Santrojeda. Esto es peligrosísimo, por arriba llegó el Ojeda, salvaba a Burgos. Allí cabeceaba a Huguito Castillo. Saque desde el arco para River que acaba de salvarse Don Macaya. La defensa de River marcó espantosamente en esta jugada. Cinco hombres contra uno, libre que entra al volante Ojeda. La tiene picando y el arquero en el medio del camino lo quiere matar en vez de tocar suave y por arriba. Se ha perdido una oportunidad increíble el Deportivo Español. Despejaba Ayala, quedó dolorido en su rostro Hernán Díaz. Sanetti, Luongo, Brondino, Barrela. Guede, Castillo. La pide Sandrojeda. Sigue Huguito Castillo. Así, señoras y señores. Sandrojeda. Viene Barrela, viene Barrela. Allá, allá la salva River. Otra vez el negocio de la espalda de Vertio. Ojeda le gana la espalda. Y pudo meter ese pelotazo hacia atrás en forma de sol. El negro a Estrada sobre él está Huguito Castillo. Otra vez Hernán Díaz, Brondino. Cristanier, pelotazo para Guede. Allí está Pablo Guede. Con él estaba Rivarola. Guede contra el mundo. Rivarola que gana. Ergo ahora. Ojeda. Guede, no puedo con él Ayala. Guede, Guede, Guede. Pablito, vos también muy cerca, querido, ¿eh? Con Recuplast interior, sus paredes hablarán bien de usted. Allí, otra vez, decíamos el contraataque. Vieron ustedes, cinco jugadores de River. En definitiva, no pueden impedir que el jugador del Deportivo Español, en este caso, como vemos, que engancha con la pelota a la derecha, se acomode y remate. O Piedra es el que lleva. Atrás del que no puede. San Neti, Barrela a los campañas sobre el sector izquierdo. Huguito Castillo delante. Aquí está Hugo Castillo. Se viene el Deportivo Español, que quiere más. Este es Castillo y aquí está Barrela. Sobre él va Hernández. En el área ya está esperando Guede. Ya está Hugo Castillo. Ya llega Sandrojeda. Este es Hugo Castillo. Al caminarlo en la marca. Huguito, que va, Guede, que lucha. Falta en ataque. Ha cobrado el señor. Se le escapó la pelota por muy poco. A Hugo Castillo en el borde del área. Ahí la baja. Ahí se cae. Cedrés, el que marca es Fuentes. Crespo pide otra vez. Cedrés que sigue. Hernán Díaz que se acerca. Verti que la quiere. Hernán Díaz. Unos vueltas de Barrela. Ahí, sí. Hernán que estaba apurando. Crespo que la juega con Cedrés. Se viene Lenzo. Y este sabe también y mucho. Este es el Lenzo. Nadie llegando allí. Una de las pocas que pudo realizar Francesco. Le está marcando, ahora sí, mucho mejor el Deportivo Español. Cerrándole los caminos a River. Astrada. Marcelo Gallardo otra vez insistiendo para River Plate. En la búsqueda del empate. Señoras Hernán, 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 Hernán. Le cobró mal intención, ¿no? Sí, le cobró. Se la llevó con la mano, exactamente. Estira el brazo para dominar la pelota. Ahí. Acá se puede ver también. Ojeda. Tiro libre para Español. Se nos fue Ojeda con Altamirano, pues lo maltrató. Sí. Lo bajó exactamente. Lo único que falta es que le ponga unos diarios y se los lleven. Sí, 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 sí. Retizalín calma el dolor. Sergio Castillo le entra al tiro libre. Viene Barrela, sale Burgos. Con Francescoli. Sobre él está Brondino. Quiere River otra vez con Cedrez. Allí va Francescoli. Tras el baluongo. Francescoli con Ayala. Allí estaba luchando Brondino. Insiste. River con Cedrez, con Rivarola. Se viene Hernán. La pelota para Gallardo y para el empate, Gallardo. Gallardo. Marcelito. ¿Qué hace eso, hermano? Marcelito. Allí va a hacer el empate. Ayala. El negro a Estrada. Francescoli pide el centro a Hernandía. Llega. Berti River quiere el empate. Berti. Francescoli. Cedrez. Rebota por la pelota en Brondino. Acaba de salvarse Español. Se viene el contraataque. Este es Zanetti. El negro Altamirano. Luongo tranquilizando. Barrela la tiene. Otra vez el cabezón Zanetti. Después de Ayala la pelota la tiene Rivarola y ahora Altamirano. Bueno, cuando termina esta jugada, esta es la que va sobre el otro lado. Barrela va a sacar la pelota al final. Se le cae algo a Barrela después del rebote cuando se va con la pelota. Se frena. ¿Ven? Barrela ahí. Ahora se frena Barrela, el número 10. Y va a buscar algo que se le cayó y deja que la pelota la lleve el compañero. Insiste River con Berti. Ahora con Cedrez el que llega es Zanetti. Y esto se transforma en un tiro libre para River. Fue falta. Pero cabecea la pelota y chocan los dos hombres que van a disfrutar. No hubo infracción. Burgos está en la mitad de la cancha. Francescoli para meter su chanfle. Francescoli con todas las ganas. Enzo. Golazo. Gol. De River. Subre la hora igual a Enzo. Francescoli. Espario el uno. River uno. Uno CL. Uno para vos. El partido arrancó con un gol. Y este primer tiempo va a terminar con este golazo de Francescoli. Una barrera de tres jugadores. El chanfle metiendo la pelota en el segundo ángulo. Señoras y señores se baja el telón de este primer acto. En la cancha de Ferro Español y River están empatando uno a uno. Y había dejado cosas como para analizar este primer tiempo. Sobre todo para River Play seguramente la reflexión tenía que haber sido profunda. Teniendo en cuenta que alcanza la igualdad sobre el final. Pero que había tenido algunos problemas y bastante serios en la iniciación del partido. Un partido que comienza prácticamente con un gol en los vestuarios para el Departido Español. Aquí va Castillo. Se pega la pelota bien de abajo. Pasa por sobre el cuerpo del arquero que había llegado. intentando achicar un poco más el ángulo del disparo del delantero hasta el borde del área chica. Allí es superado. No puede levantar a tiempo su brazo. Había quedado mal ubicada la defensa de arriba. Este es Francescoli que lo vemos. Levanta por sobre una barrera de tres hombres. Se desarma. Catalano cuando va Francescoli a la pelota. Da un paso hacia su primer palo. Como teniendo miedo que el chanfle venga cerrado buscando el primer ángulo. Sin embargo la pelota va sobre el segundo ángulo. Y de esta manera River, que no había jugado bien en estos primeros 45 minutos, se pone uno a uno. Esto no quiere decir que River haya sido superado por el Departido Español. Pero de todas maneras el equilibrio del marcador marca también un poco el equilibrio del desafío. Ya volvemos. Lo que viene, lo que viene en fútbol de primera. El segundo tiempo de River y Departido Español. Con Hernán Díaz aquí en Canal 13. Las cosas que dijeron los jugadores de Español cuando terminó el primer tiempo, eh. Sí, ya sabés, señoras y señores. Va a arrancar este segundo tiempo Ubito Castillo. Va a jugar con el zurdo Barrela. Llegará la orden de Miguel Ángel Cime. Perro en la cancha, Español 1, River 1. Barrela que lo está buscando a Sandro Fabrizio Ojeda. Allí está Marcelo Gallardo que lo está tapando. Se viene Fabrizio Ojeda. Allí está acompañando sobre el sector derecho. Guede está cruzando Rivarola. ¿Habrá modificaciones para este segundo tiempo? No hay modificaciones en el Departido Español. Un cambio en River con el 16. El burrito Arnaldo Ariel Ortega se fue Sergio Ángel Berti. Señoras y señores, allí estaba intentando Cedrés. La pelota la recupera. Zanetti para el Departido Español. Barrela que va. Hernán Díaz que toca. En el ingreso, Cristian Alejandro Brondino. Otra vez buscando la barrera. El que había cabeceado era Cedrés. El que devuelve es Guillermo Daniel Rivarola. Este es el burrito Ortega. Zanetti, el negro, Aztrada. Y toda su polenta. Aquí está Aztrada, otra vez Ortega. Viene para marcar y no puede el Luongo. Ahora el que lo estaba marcando era Brondino. No, si de Ortega está... ¿Qué cobró penal? Cobró penal, dice que lo agarró una Ortega, Chime. Protesta Catalano, que lo viene a agarrar a Ergo para que no se le vaya encima al árbitro. También lo está taponando a Luongo. Terminor, un buen momento todos los días. Lo había tomado afuera. Aquí está la repetición. Es muy difícil verlo de aquí. A ver si ahora lo podemos ver. En el ángulo. Ortega lo tiene tomado a Luongo. Y Ortega acá. Ortega le toma a Luongo la parte de la camiseta. Y Luongo lo tenía tomado a Ortega de la parte de la cintura. Qué difícil es esto, ¿no? Ahí está, ¿eh? Ahí lo tiene tomado a Luongo. Y lo larga adentro. Lo tenía tomado, ¿eh? Luongo lo tenía tomado. Se habían tomado los dos. Allí va Francesco Ligo. Gol de River. Otra vez. Enzo. Francesco Ligo. Es parió el uno. River dos. Terminor. Un buen momento todos los días. Qué bien le pega, miren. Le pega con la cara interna se la pone al lado del palo. El catalano va a ir hacia su derecha. Y Francesco Ligo la coloca acá. Justito al lado del palo. Perfecta la ejecución. Y el gol para Río. Hay un llamado del señor Taibi para que observe el árbitro la modificación. La primera en el Deportivo Español. Ya ingresa el murciélago Graziani. Se va a Zanetti. Sandro Ojeda. Sigue Ojeda. Marca Hernán Díaz. Alfredo va. Burgos gana. Apura poquito Castillo. Se ha hecho mejor jugado el partido ahora. Este es Ojeda que con zurda. Este pasado no llegaba ningún compañero del Deportivo Español. De todas maneras Ligo se está haciendo más. Ortega con Crespo. Sigue. Crespo quiere liquidar el partido. ¿Qué cobraste? Cobró mano como si fuera intencional y no fuera intencional. Se la cobró Castillo. Me parece que tenés razón Hernán. El jugador se cae. Pega la pelota a la mano. No la mano va a buscar la pelota. Catalano. Ergo. Castillo con él está Hernán Díaz. Se viene Huguito Castillo. La quiere graciar y prefiere con Guede. Guede. Otra vez querido con la de palo y afuera. Pablito. Otra pelota muy bien puesta para Guede. La pelota pica y se le queda un poco arriba. Estaría la posibilidad del empate español, ¿eh? ¿Se desgarró Hugo Castillo? Esa sensación, ¿eh? Eso, eso pareciera. ¿Veis Huguito? Sí. Barrela. ¿Veis Huguito? ¿Veis Huguito? Se cuesta tomar la pelota en el medio a River. Sergio Castillo insiste español con Barrela. Allí está Barrela. Viene Gracián y Ayala. Ayala. Marcelo Gallardo. Se había ido ese balón. Corresponde lateral para el deportivo español. Barrela. Recupera Enzo Francescoli. Aquí está Cedrés. Ortega va. Crespo también. Sigue Cedrés. Qué bien la hizo Crespo para cortar el lopsa. Y controla Catalano. Uno CL. Uno para vos. Se retira Huguito Castillo y con el número 14 en su reemplazo, Gastón Cristian Lotito. Barrela. Guede que va. Ayala que llega. Si de marca se trata, entonces se decide por Almeida. Va a entrar Matías Jesús Almeida en River. Ergo. Daniel que lo está buscando. Burgos que controla. Lo buscaba a Sandro Ojeda que era el que había cabeceado. Arranca Gallardo. Esta la quiere peinar Ojeda buscando el otro palo. Se viene el burrito. ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Burrito! Cerquita, hermano. Con una circunpendencia de Sport, la mejor tecnología. Bueno, se va a producir la segunda modificación en River. Ingresa con el 14 Matías Jesús Almeida. Se va con el 16 Arnaldo Ariel Ortega. Néstor Gabriel Cedrez. Gran Jorge. Crespo la quiere Enzo en la izquierda. Crespo que va. La pelota se la puso a Don Enzo Francescoli. Castillo a la marca. Crespo en el área. Gallardo por atrás. Catalano llegaba. Crespo. Luongo. Brondino. Brondino. Barrela. Ahora lo enfrenta Almeida. Sigue Castillo. Sale Burgos. Ahora la pelota ya la tiene el Yoruguac Cedrez. Francescoli en posición adelantada. Tiro indirecto. Allá alto. Lo toma Pelá. Le está diciendo el señor Caín. Gana Francescoli. Fuentes estaba amonestado. Francescoli. Marcelo Gallardo. River quiere liquidar el partido. Gallardo. Golazo. Gol. 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 De River. Marcelito Daniel Gallardo. River 3. Espario el 1. Terminó un buen momento todos los días. Hablábamos del convencimiento de la gente de River de una victoria que prácticamente no iba a poder ser modificada. Aquí está la rúbrica. Una pelota que pierde Fuentes en la lucha. Gallardo desde afuera del área la pone justo al lado del palo izquierdo del catalán. Le pega con fuerza pero con una exacta precisa dirección. Allí. Abajo. Inatajable. Señoras y señores. Estamos viviendo a través de Canal 3 en esta producción nacional de torneos y competencia. El triunfo del único puntero del campeonato. El club atlético River Plate. En el tiro libre. Sergio Castillo. Será la última jugada del partido. Allí estaba despejando Cedré. Ya la tiene Almeida. Viene a presionar Ojeda. Ergo. Marcelo Gallardo. Con él está Sergio Castillo. Tiro libre. Dice Miguel Cime, el árbitro del partido. Intenta Ojeda. Castillo. Marca Gallardo. Señoras y señores. River acaba de ganarle aquí en la cancha de Ferro Carril Oeste. Al Deportivo Español por 3 a 1. Y es el único puntero del campeonato. Marcelo, ¿cómo terminaste? Dolorido. Dolorido. Pero bueno, todavía yo en el entretiempo me infiltré. Creo que la infiltración no me ha hecho efecto. Vamos a ver ahora la evolución que tiene el tobillo. De aquí al martes a descansar a ver si llegás. Seguro. El médico me dijo reposo total. Mucho hielo y bueno, antiinflamatorio. No, no. Me molesté de nuevo como la otra vez. Pero un poquito menos. Hice un pique. En medio se me contracturó y por eso salí. La idea nuestra es llegar en los últimos 4 puntos con 3 puntos de ventaja. Porque son difíciles, como todos los partidos. Pero esos dos son los más bravos. Sí, sí, están muy calientes los jugadores de español. Porque yo mismo de afuera, te lo puedo decir con más tranquilidad. Le regaló dos goles a River. O sea, el primero, el FAO, no existe en ningún punto de vista de Sanetti. Yo estoy ahí en la puerta del túnel, de la salida de los jugadores. Y veo como grita, cedre, fabrica el FAO. Y después en la otra el penal también se lo regala. Así que contra todo no se puede luchar. Yerba Mate Chamigo. La yerba suave y que más rinde premia la habilidad, el esfuerzo y la corrección deportiva. Todas las semanas, al jugador que rinde como esta yerba, Chamigo, le ceba este fabuloso premio. Astrada, qué victoria. La gente se queda festejando porque son dos puntos que tienen un valor importantísimo. Sí, creo que estos dos puntos son muy importantes para seguir ahí arriba. Pero lo más importante de todo es que nos encontramos con un resultado adverso y creo que lo subimos a remontar. En un equipo hace falta un arquero seguro. Hace falta un tipo como Francescoli para sacar las papas cuando queman. Pero también hace falta una estrada para recuperar y para que sea el termómetro en la mitad de la cancha. Yo creo que todos los jugadores que le entran a jugar, que le toca jugar, son muy importantes. Fíjate que hacemos un sacrificio muy grande dentro del campo de juego para sacar las cosas adelante. Y por suerte nos están yendo las cosas bien. Bueno, porque te están yendo las cosas bien, porque corriste, porque te sacrificaste. Marcelo Araujo y Macaya Márquez te eligieron el jugador del partido y por eso el premio, Chamigo, hoy es para vos, Leo. Bueno, muchas gracias. La verdad que lo quiero compartir con todos mis compañeros por el esfuerzo que hicimos y porque seguimos manteniendo la punta. Estamos con Hernán Díaz. Hernán, ¿existe la suerte en el fútbol? Sí. Seguro que sí. Yo creo que todo equipo que quiere lograr un objetivo tiene que acompañar todo lo bueno que tiene con un poco de suerte, es indudable. Si no, se hace todo más difícil. ¿Escuchaba lo que decía Toti Iglesias? Dice, bueno, le regalaron dos goles y por eso perdimos. Sí, no coincido para nada, por supuesto. Creo que, primero, que no nos regalaron, hoy en día, no sé, no solo en el fútbol, sino que en cualquier ámbito de la vida nadie regala nada. Y, segundo, que estamos en la punta y creo que tampoco nos regalaron nada. Nos regalaron la punta, ¿no? ¿Por qué ese distinto River en distintos pasajes del partido? De pronto parece que estuvieran confundidos en la mitad de la cancha o en la línea de fondo, muy atados los de arriba o muy marcados y muy separados de los volantes. Yo creo que este River, hubo partidos que jugó muy bien, que jugó muy bien al fútbol, tiene jugadores capacitados como para hacerlo, pero sí, es verdad, creo que dos o tres partidos atrás y el de hoy también, creo que no estuvimos en un nivel futbolístico adecuado. Yo creo que es difícil encontrar las razones porque uno intenta hacer lo mejor posible, tiene jugadores desequilibrantes, tratamos de trabajar en defensa para no cometer errores y, bueno, después yo creo que las circunstancias mismas del partido llevan a que uno se equivoque o mérito del rival también, ¿no? Hoy nosotros entramos prácticamente perdiendo el partido 1 a 0 y yo creo que eso es un golpe psicológico para el jugador y por ende para el equipo que es difícil de sobrellevar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el segundo tiempo levantamos un poquito el nivel futbolístico y más allá de todo creo que River tiene jugadores, como dije antes, desequilibrantes que en fútbol creo que es lo esencial. Y faltando tampoco para que termine este campeonato, que además es poco como campeonato también, porque es muy corto, el jugador de River en este caso, ustedes o sus compañeros, ya comienzan a hacer cálculos sobre los rivales que faltan, los puntos que están en juego, cuál es el enemigo, quién se puede entreverar en la pelea. Sí, se trata de no hacerlo, porque yo creo que es difícil tener la cabeza puesta en varios objetivos o en varios partidos, pero yo creo que uno por ahí va a la casa o comenta con el compañero si pierde este, si gana el otro, si nosotros le ganamos. Lo principal es que estamos metidos de lleno ya en el partido del martes, ¿no? Y es decir, en estos torneos cortos perder un punto significa mucho. ¿En qué canal vas a trabajar? No sé todavía. ¿Por qué? Claro, pero vos debes saber por qué te preguntamos eso. Sí, sí. Te lo pregunto... Puede ser un defecto que tenga, pero por ahí me sirve para el otro ramo. ¿Para el otro ramo? Este va practicando en la cancha. Sí, sí. Los árbitros encantados. Sí. Yo siempre, desde que empecé a jugar, tuve varios defectos que por ahí no pude o no supe corregir, ¿no? Que yo los reconozco, que son a lo mejor hablar mucho, tirarme a veces, pero bueno, son cosas que uno las lleva y a esta altura va a ser difícil que los cambie. Vamos a las jugadas polémicas y vamos inclusive a ver si tenemos la oportunidad de ver un Televín en donde aparece como primer actor Hernán Díaz. Polémica primero. Bueno, esta sí que no la vio nadie, ¿eh? Ni el Toti Iglesias. Ahora se la vamos a mostrar. ¿Cómo se va a poner? Miren la camiseta del jugador de español, ¿eh? Nos vemos bien. Ahí. Es que estos agarrones son casi imperceptibles, ¿no? Bueno, acá yo estaba de acuerdo con Iglesias. Zanetti va fuerte arriba a buscar la pelota. Choca naturalmente con el otro jugador. No puede ser que lo esquive. ¿Cómo hace para no chocar? Eso no, por favor. A ver. ¿Cómo está agarrando a él? Yo, bueno, no me acuerdo. Bien, ahora lo voy a ver por televisión. Este, me tiré ahí, me agarró y me tiré adentro del área. Penalazo, ¿no? Terrible. Por supuesto. Qué gracioso, ¿verdad, Ortega? Dice, no me acuerdo, lo voy a ver por televisión. Es fantástico. Bueno, no parecía al principio penal. Marcelo incluso preguntaba, ¿pero qué cobró? Miren ahí. Ortega había tomado. Después Luongo lo toma. Y no lo larga. Y cuando lo larga, ya está adentro del área. Bueno, aquí está el Televin. Esta es una jugada, usted la debe recordar bien, Hernán. Sí. Nosotros nos quedó la duda. Si era o no era posición adelantada porque se la devuelve muy bien. ¿Cómo hubiera definido si tenía que definir? La verdad no sé. Daba la impresión que Luongo no te estaba... Ahí está, mira, el Televin. Ahí está. A ver. Posición adelantada. ¿Por qué no dice posición irregular? Porque habitualmente dice posición regular. Bueno, nos vamos con lo que viene. Le agradecemos a Hernán que nos haya visitado esta noche. No, al contrario, le agradezco a usted. Lo que viene, lo que viene, fútbol de primera a través de Canal 13. Se viene el triunfo de Independiente de esta noche en Córdoba frente a Talleres. Sí, intervino la policía. Creo que te están llamando. Sí. Ahí está lo sincero. Ya vamos a ir en un instante con Walter. Por eso. Yo escuchaba... Los gases lacrimógenos, este es Ariel Boldrini, el jugador de Talleres. Oliveto tuvo que posponer el comienzo del partido por casi 15 minutos. Ahora se lo ve a Berindisi y Esqueo. Pero, ¿qué es agradable? Ahora, otra vez en el estadio. Pero, naturalmente que la policía ha tomado las precauciones. Bueno, por eso lo que hemos visto recién tomó, de alguna forma, un camino. No voy a decir si es el más adecuado o el menos adecuado, pero ahora ha puesto mano firme tratando de reprimir cualquier tipo de problema. Hubo una diferencia. La vez pasada, frente a la inacción de la policía en el partido donde dirigía a Rusia, ingresó un señor y lo golpeó. Y se fue y la policía no hizo nada. Esta vez la policía, frente a la agresión que sufrían entre las dos hinchadas, la de Independiente y la de Talleres, decidió intervenir con gases lacrimógenos. En fin, no sé. Bueno, perdóname, ahora sí que estoy escuchando el llamado de Walter. Adelante, Walter, por favor, en Córdoba. Y muy bien, ha finalizado el partido aquí en Córdoba. Estamos con Miguel Ángel Brindisi, el técnico de Independiente, con el nano Arián, que debutó con Talleres. Técnico que debutta, gana, dice el refrán. Por la transpiración mía, está más tranquilo Miguel, se ve que ganó Miguel. Bueno, hablame un poquito de Talleres, ¿cómo lo viste? Vas a tener que trabajar seguramente mucho en la parte anímica, ¿no? La actitud del equipo fue buena. No hemos jugado bien, pero la actitud, eso sirve como para pensar que más adelante tenemos que salir. Miguel, ¿pensaban que se le iba a complicar como se les complicó en el segundo tiempo, después de un primer tiempo aceptable? Sí, yo creo que fue un partido muy parejo, ¿no? Y Talleres jugó muy bien, lo bien decía el nano. Yo creo que uno, cuando tiene un equipo que tiene una actitud de que lo entrega a todos en la cancha, es decir, todos queremos ganar, pero cuando un equipo lo entrega a todos, uno se queda tranquilo en su conciencia. Y después del 2 a 1, el partido se hizo complicado. Pero igualmente creo que Independiente a mí también me dejó satisfecho como actuó. Enfrente muy buen equipo, Talleres jugó muy bien, y creo que se vio un buen partido. Los invito a los dos a ver el resumen de lo que ocurrió aquí en Córdoba, ¿les parece bien? Bueno, cómo no. Sí, no, no. Mirá, aquí empezaba el partido. Caña, el pelotazo en el palo, llega Gustavo, el toque a Garnero, y por poco nos llega Craviota. Desde otro ángulo. Parecía gol, ¿no, Miguel? Sí, estuvo cerca, vos sabés que, te digo, la verdad en el banco pensamos que había sido gol. Qué jugadores desequilibrantes que son Garnero, Caña, Gustavisto López. Están bien, están en velocidad. Tienen una reacción, pero muy importante. Se hace difícil marcarlo. Desde detrás del arco ahora... Era el inicio del partido. De esta manera estaba avisando Independiente. Craviota va a tener otra después. Aquí lo vemos a Boquete. Aquí, esta. Sorprendió a Garnero en el tiro libre. Lo hace muy a menudo, ¿no? Porque se había acomodado a Perico Pérez. Sí, vos sabés cómo es. Hay que tener algunas variantes. Es decir, no ser tan reiterativo en una sola cosa. Néstor va bien a buscar. Estuvo cerca. Vos sabés que cuando en un partido errás goles así, al comienzo, después puede que se te dé envuelta, ¿no? Esta fue para taller de posición adelantada de Carrario. Exacto. Aunque hay rebote, estaba adelantado. Estaba parado ahí, venía el córner de Gauna. Jugador interesante, Carrario. ¿Te gusta más de media punta o de delantero como lo ubicaste en el segundo tiempo, o no? Cuando vos jugás con tres delanteros de punta, tienen que trabajar. Es bueno, se dio esto. Estás un poco preocupado, Miguel, ¿no? Aquí Ferreira. Vamos a ver esta jugada. Ustedes verán que no es penal. Le faltó llegada ahí. Cuando va a cubrir, ves, ahí cae. Ahí sí cae. Fue encima del cuerpo de uno de Independiente y le sacó el cuerpo, entonces se cae. Y este es el gol de Independiente. Toda la jugada la hace Cerrizuela, el toque para Rambert. Todo el bando se le metió el set, no me parece. No, no, no hay posición adelantada. Para nada. Lo hacen muy habitualmente, ¿no? Desprenderse, anticipar y desprenderse José Tiburcio Cerrizuela. Sí, lo suele hacer José, lo sabe. Ha trabajado mucho tiempo también como volante. Lleva muy bien y hay algo muy importante. No se nubla ahí en la definición, no es egoísta. Ve colocado a Sebastián en mejor posición y se la pasa para poder convertir. ¿Considerás, Nano, que Rambert es uno de los mejores delanteros del fútbol argentino en la actualidad? Es muy difícil, muy difícil de tomar. Y aparte tiene un sacrificio muy especial. En muy pocos delanteros se ve. Es que es un poco un trabajo, un sacrificio. Yo noto algo muy particular, muy especial en Rambert. Define un toque dentro del área. Eso se le hace mucho más difícil a los defensores y a los arqueros. Yo creo, sin duda, que es uno de los más importantes delanteros que tenemos en el país. Bien decía el Nano. Aparte de todo lo que tiene él de talento y lo que exige, lo que colabora en función de equipo, lo que trabaja tácticamente a la hora también de recuperar. Aquí vemos la otra jugada. Mucha gente de Talleres pedía penal. Vemos que se cae solo Ferreira. Estaba forcejeando con el Luli Ríos. Aquí el desborde de Ferreira que no llega a pegarle bien a esa pelota después del centro de Carrario. Jugador interesante a mí particularmente. Me gustó hace mucho que no... O mejor dicho, no lo vi muy seguido a Carrario. Esta Luli Ríos... Perdón. Islas le quedó a Benítez y le fue por poquito arriba. Otra oportunidad para Talleres cuando estaba agonizando el primer tiempo. Carrario nos llegaba. La vemos de nuevo. Se jugó la vida aquí, Islas, ¿eh? Que tuvo un par de intervenciones realmente estupendas. Muy bien. La verdad, Luli, muy bien. Estoy trabajando muy bien. Y muy arriesgada. Una jugada arriesgada, ¿no? Ya estamos en el segundo tiempo. Este fue el arranque. El tiro libre de Gauna. ¿Tuviste tiempo de practicar mucho con pelota detenida, no, no? No, no, no. No, no, no. Muy poquito. Confío en la virtud de jugador, no. Por eso lo mandé. ¿Te encontraste con mucha gente amiga del veredano? ¿Te dijo algo? Ahora que viniste a trabajar con Talleres. No, no, no. Estoy muy trabajando y estoy siempre concentrado. Así que no... No veo a nadie, ¿no? Esta es de Cassini. El surdazo de Caña. Bien ilustra. Otro derechazo de Caña arriba. Ya estaban el Pozo Vidal y Matute Morales en la cancha. ¿Por qué los cambios, Miguel? Bueno, buscaba que también se pudieran mover ellos. Tanto Vidal como Matute. Estaba la posibilidad de dos cambios. Volvemos a jugar el día martes. Y bueno, que fuera al lugar de Gustavo y de Daniel. Vienen trabajando bien. Tanto Matute como el Pollo. Mientras veímos el segundo gol de Matute Morales, precisamente. Definió muy bien. Es un chico que tiene mucho futuro. Pero sin duda de que va a ser uno de los grandes jugadores a corto plazo que va a tener el fútbol argentino. 2 a 0, ganaba independiente hasta que llega este cabezazo de Boldrini. El centro, el cabezazo de Boldrini. Nada que hacer para Islas. Que después le va a tapar una pelota, un cabezazo fenomenal a Carrario. ¿Lo recuperaste a Boldrini? ¿Te costó mucho? No, a Boldrini jugó. Sí, sí, pero te... No, no, no está recuperado. No le falta mucho a Boldrini. No, no, yo sé que fue el jugador, pero usted anímicamente estaba separado del plantel. Sí, bueno, anímicamente. Vos sabés que cuando viene un técnico nuevo, todo el mundo está con expectativa de poder jugar. A él se le dio, ¿no? El señor Luis Solimento anunciando la finalización del partido. ¿Coincidimos? ¿Fue justo el resultado o no? Sí, por lo que desplegó Independiente en fútbol fue superior a Talleres. Lo único de Talleres puso esa gana, ese esfuerzo que tiene que poner un equipo cuando está comprometido con Talleres. Y de golpe, a la óptica de la gente, por ahí un empate hubiese sido no justo, pero por lo menos hasta merecido. ¿Por qué? Por las ganas, nada más. Pero futbolísticamente Independiente fue superior. ¿Quién ganó? ¿El Chupetín o el Cigarrillo? Mi tímita. Chao, Miguel. Gracias, Puerto. ¿Está Usuriaga frente a Boca? Vamos a ver cómo está la recuperación. Este partido no estaba en condiciones. Vamos a ver si contra Boca el día martes está recuperado. A los dos les agradezco mucho que hayan estado aquí en fútbol de primera. Chao, Nano. Chao, hasta luego. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Enrique, por favor, ustedes desde Buenos Aires. Nosotros nos despedimos desde Córdoba, aquí donde ganó Independiente 2 a 1 a Talleres. Gracias, Walter. Qué buen trabajo. Qué suerte poder tener a los técnicos analizando el partido mientras se... El desarrollo casi inmediatamente después del partido. No se da con habitualidad y por suerte desde Córdoba lo pudimos hacer. Además, qué riqueza de imágenes la que recibimos con la presentación de Independiente allí en Córdoba frente a Talleres. Bueno. Vamos a Marcelo. Vamos a Marcelo. Marcelo, por favor. Gracias. Esta es la tapa de la revista El Gráfico. Enzo Francescoli y su festejo. La revista El Gráfico anticipa su salida mañana por la noche y estará en todos los kioscos del país. ¿Qué es lo que contiene en su interior? River, que ya se siente campeón. San Lorenzo también. ¿Qué es lo que pasa en Racing? Una nota al arquero de Boca Juniors, Carlos Fernando Navarro Montoya, que insinúa. Creo que me voy de Boca. Además, una investigación profunda, como acostumbra la revista El Gráfico. ¿Qué pasa con la droga y el fútbol? Ya volvemos. Lo que viene, lo que viene en fútbol de primera, en este sábado por la noche, en Canal 13, se viene la goleada del negro Marcheta, de Central a Racing. Es algo, por lo menos compartir algo con ustedes a propósito de esta incertidumbre que están viviendo los jugadores de Gimnasia Grima La Plata y del Club Atlético Platense. El jueves 11 de junio, en la Secretaría Privada del Juez Federal, el doctor Markevich, se recibe una renuncia anónima. Antes que nada, quiero decirles que yo estoy absoluta e incondicionalmente de acuerdo con esta lucha que se entabla, con este flagelo que significa la droga metida en casi todas las sociedades del mundo. Esto a propósito de la gestión permanente que realiza el juez Federal Markevich. Se decía entonces que el jueves 11 de junio se recibe, en su Secretaría Privada, una denuncia anónima donde se habla de la existencia de la droga en la carrera de caballos y también en el fútbol. O sea que esa denuncia implica a distintos cuidadores, afamados ellos, de gran prestigio, y a los jugadores del Club Atlético Platense y del Club Gimnasia Grima La Plata. Una de las cosas que quiero decir rápidamente es que permanentemente la Asociación del Fútbol Argentino, a través de sus dirigentes, ha bregado en la lucha contra el doping en el fútbol. Por eso, precisamente, implementó un sistema de prevención, de cuidado, que es realmente muy, pero muy costoso. Y son innumerables los casos positivos que se han conocido a partir de ese momento. Aquí yo tengo una copia del Juzgado Federal Número 1 de San Isidro, donde se habla precisamente de la primera parte de esa denuncia anónima. Donde se decreta el procesamiento de Alfredo Francisco Gaitán y de José Luis Palacios, entre otros. Francisco Gaitán, yo no conozco mucho de carrera de caballos, pero me han comentado, me dicen, que es el cuidador que está primero en el ranking. Quiere decir que más carreras ha ganado sus caballos, los que él cuida, más han ganado durante 1993 y en lo que va de 1994. Con respecto a Palacios, segundo. Quiero leerles algunos de los considerandos de esta denuncia. Insisto que fue anónima y que implicaba a esta gente y también a los jugadores de gimnasia y de plantas. Y quiere decir que la misma persona, anónima, es la que hizo la denuncia. Habla de una medida cautelar del juez, donde se habla que, distintos caballos, no vale la pena que aquí los nombre, les dieron sustancia estupefaciente a fin de aumentar el rendimiento en las carreras deportivas. Al mismo tiempo, dice que el doctor José Ríos Souto, que es el responsable del laboratorio del Jockey Club de San Isidro, es el director del laboratorio de control antidoping de ese hipódromo, es el que había manifestado a través de las pruebas que los caballos habían corrido dopados con cocaína. En otra de las partes de este informe del Juzgado Federal Número 1 de San Isidro, de esta resolución de la Cámara, dice que, sentado cuando precede, ingresando de lleno al meollo de la controversia, cabe señalar que las presentes actuaciones se iniciaron por una denuncia anónima recepcionada en la Secretaría Privada del Juzgado de Instrucción el día 9 de junio de 1994 a las 11 de la mañana. Es decir, que esta denuncia anónima sabía que los caballos iban a correr dopados con cocaína y que iban a tener cocaína los jugadores de Platense y Daniel Lusson-Moy. Comienzan las tareas de investigación. Peritaje practicado el 14 de junio de este año sobre una muestra de control de dos caballos, uno que salió primero y otro que salió segundo. El entrenador es precisamente el señor Gaitán. Finaliza la labor del doctor Río Souto y dice que había presencia de cocaína en las muestras analizadas sin que se haya detectado metabolitos en la misma. Una de las cosas que me comentaron es que cuando uno inhala cocaína, después cuando la orina, aparecen los metabolitos. Es decir, se metaboliza cuando ingresa en el organismo. Esto vale lo mismo para los caballos que para el ser humano. Uno de los folios, el 67, dice que el informe que realizó el doctor Jorge Echeverría, exdirector de los servicios veterinarios y laboratorios del control de doping del hipódromo argentino de Palermo, designado perito de parte, quien sostuvo que en la hipótesis que nos ocupa y de conformidad con los datos suministrados por el Quality Assurance Program, Organismo Internacional, que rige los laboratorios del control y doping, y el doctor Thomas Tobin en sus libros Drugs and the Performance Horse, es decir, la droga y la performance de los caballos, que la ausencia de metabolitos resulta indicativa que la cocaína fue hallada pura. El doctor Eduardo Gross, titular plenario de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, quien en su calidad de perito de parte presenció el análisis de las muestras, también habla de la ausencia, que son los principales productos de degradación biológica, esto es, metabolitos en la cocaína. El doctor, el bioquímico Gustavo Adolfo Penasino, quien luego de hacer saber al tribunal sus antecedentes laborales, docentes y cursos de posgrado realizados, resaltó que la exclusiva presencia de cloridato de cocaína en estado puro resulta indicativa que la misma no ha sido suministrada al animal. También fue escuchado en declaración juramentada el doctor Pablo Ezequiel Otero, médico veterinario a cargo de la Cátedra de Farmacología de la Universidad de Buenos Aires, que señaló que en todo aquel que consume estimulantes produce metabolitos, a la par que existen determinadas rutas metabólicas utilizadas con el caballo para desembarazarse del estupefaciente, las que no difieren prácticamente de aquellas empleadas por el ser humano. La resolución de la Cámara Federal Número 1 de San Isidro, luego de mostrar que la cocaína la suministraron después, es decir, que la pusieron en la orina de los caballos, termina y dice, sobreseer a Alfredo Francisco Gaitán y a José Luis Palacios, entre otros, ordenar la extracción de testimonios a fin de que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública por parte del doctor José Ríos Souto, que es el director del laboratorio de San Isidro. El mismo personaje que hizo la denuncia contra los jugadores de Gimnasia y de Platense, es el que hizo esta denuncia, donde se comprobó que los caballos no corrieron topados, sino que la cocaína se las puso después. Yo no sé qué es lo que se está presidiendo contra el doctor Lentini, que es el máximo responsable del Senar. Los análisis que se hicieron en el Senar sirvieron para demostrar que fue positivo el control a un jugador de rugby, pero no sirvieron cuando son negativos para los jugadores de Gimnasia Grima-La Plata y del Club Atlético-Platense. Los químicos que intervinieron en el análisis del Senar, donde habitualmente se hacen los controles, uno es el señor García, que es el químico habitual. Pero después hubo dos peritos químicos que el juez Markevich mandó para que estén presentes también en los 32 análisis. Dos peritos de la policía. Uno es Alberto Candia y el otro un señor de aprecio de Arzac. Esto da la impresión que no sirvió. No alcanzaba la orina, porque se ve que la gente que obligó a la extracción no sabía cuál era la medida necesaria. Es decir, no tiene la misma experiencia habitual que tienen los médicos de la Asociación de Fuego Argentino que concurren al control antidoping. Se tuvieron que abrir frascos testigos porque al requerirse una cantidad mínima, se vieron obligados para poder realizar las pruebas de la orina de los 32 jugadores. La metodología utilizada en este momento no figura en ningún manual del Comité Olímpico Internacional. Yo me pregunto, son dudas que tengo, si la persona anónima que denuncia el supuesto doping de caballos de carrera termina en que el juzgado federal número uno de San Isidro con todas las pruebas contundentes de los defensores de Gaitán y Palacios demuestran que la cocaína se la colocaron después, ¿qué puedo pensar yo y qué puede pensar usted de lo que está pasando con los jugadores de Gimnasia, Grima, La Plata y de Platera? Para mí, para mí los 32 son inocentes. Muy bien. Pasamos otra vez al fútbol. Vamos ahora al caso específico. Yo había escrito recién mientras lo escuchaba a Marcelo, ¿podrá reflexionar la gente de Racing? Porque puede ser que en la historia pasen los técnicos, pasen los jugadores, han cambiado hasta los presidentes. Sí, seguro. Son muchos años. Son muchos años. ¿No habrá llegado el momento de replantearse algunas cosas? Yo no soy quién, además, para replanteármela. Pero ¿habrá alguien que pueda entender el fenómeno de Racing? Es muy difícil si uno quiere juzgarlo nada más que a través de los resultados. y entonces tiene que echar un vistazo al resultado como consecuencia de un proceso. Y hay cosas que se habrán intentado con, bueno, con todo, con todo, buscando hasta el último recurso, apelando a toda la voluntad, y no han tenido lo que se esperaba como resultado exitoso. Es un momento difícil. Yo creo que Racing hoy tendrá que mirar hacia el futuro, tendrá que serenar a su gente y tendrá que ver cuál es su mejor camino que tiene que elegir en estos momentos. Vamos a ver entonces lo que pasó hoy en la cancha de Racing donde el equipo local, el equipo de Cubilla, recibía a Rosario Central. Esto pasó. Con Recuplast interior, sus paredes hablarán bien de usted. Vengo. Por más que no te llegas a la puerta. ¿Qué? Vení que bailamos todos juntos. Bien atentos. Bien atentos y bien concentrados. Lo primero que bajamos todos los primeros pichos ahí. Lo primero que bajamos con toda la finalidad. Vamos a sacarle la pelota. ¿Qué sacamos la pelota? ¿No defendemos con la pelota? Vamos. Vamos. ¡Vamos! 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 Calván con Molina. Ganó Molina. Molina que sigue el centro de Molina. Escoto para el golpe de cabeza como se salva Racing. Escoto y el tiro de esquina para Central. Escoto en centro. El golpe de cabeza. Arriba se iba perdiendo. Entraba Balvis. El luno Molina. Y el saque de meta que tiene que hacer ahora Racing. La pelota por el medio. Otra vez de García. Otra vez de Costas. 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 ¡Costa! 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 Para Palma. Palma que la juega la pelota dentro del área. Sánchez para pegarle. Ahora se salva Racing. Y el tiro desde la esquina. Escoto Delfino que nos llega. ¡Gol! 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 ¡Gol de Rosario Central! ¡Gol de Rosario Central! El Nuno Molina para marcar lo que fue el gol del empate. Ahora están uno a uno con Racing. Otra vez García. García que arranca. Se viene el turco. Se viene el turco. Se viene el turco. ¡Gol de Rosario Estupendo! La pelota para Luzelhoff. ¡Gol! 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 De Rosario Central, Federico Luzelhoff. A los ocho minutos y medio de la parte final, Rosario Central le está ganando a Racing. Era Bezanera 2 a 1. Otra vez. Pablito Michelini al suelo. García. Es Jara el que llega. Y es Jara el que se va. Costas que sigue. Struwey. Levantan para Michelini. Michelini para la cabeza. La pelota que pega en el travesaño. Y se pierde por la línea final. Estuvo el gol de Racing. Se lo perdió Michelini. El que ataca es el piojo. Se viene López. Le gana Luzelhoff. Viene López. Traba Luzelhoff y despeja. La pelota sigue dentro del área. Es para el Puma. El turco es el segundo de Racing. ¡Gol! 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 ¡Fácil! ¡Claudio Omar el turco García! A los 24 minutos de la parte final. Empata Racing con Central. Ahora están 2 a 2. Otra vez Molina. Molina con Vitamina. Se viene Central. La pedía Gordillo. Y Ángel Sánchez que cobra. Una mano en la puerta del área. La segunda amarilla para Galván. Y la tarjeta roja. Roja para Galván. Palma que se prepara. Palma que le pega. La pelota que el palo. Devuelve Galarza. Le queda Fernández. ¡Gol! 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 De Rosario Central. Sergio Alberto Fernández. A los 29 minutos y medio. Central. Le está ganando otra vez a Racing. En su casa por 3 a 2. García viene para el Puma. Estaba Palma. Saca Balvis. El Puma que levanta. Fleita pide en mano. Quiere apurar Fleita. La tocaba para Struwey. Cuando se metía el jugador dentro del área. En una infracción. Y la oportunidad de Palma de marcar el cuarto gol para Rosario Central. El que le pega es Palma. Palma a... ¡Gol! ¡Gol! De Rosario Central. Omar Arnaldo Palma en negro sobre el final. Marcando el cuarto gol del partido y de penal. La pelota para Molina. Molina para Palma. Este jugador está habilitado. Es Sánchez. Es Vitamina. Viene Vitamina. Sigue Vitamina. Vitamina con la pelota. Será el quinto. Vitamina con la pelota. Le pegó el arco. ¡Gol! ¡Gol! De Rosario Central. Pablo Andrés. Le dicen Vitamina. Sánchez. En el final. Golea Central a Racing. 5 a 2. ¿A lo mejor le falta a Racing personalidad? Yo creo que le falta a Racing. No hemos logrado tener eso. Esa fe. Esa confianza. Para dominar un partido. ¿Su contrato cuándo termina? No, yo tengo un contrato por un año. Llevo dos meses y medio. O sea, si en dos meses y medio es suficiente para que me vaya, yo no tengo problema si el presidente me dice. ¿Y si no se lo dice, usted tiene ganas de irse también? No, no. De ninguna manera porque es mi trabajo y yo tengo confianza de poder solucionar los problemas. Golea Central a Racing. De que estar peleando por algo interesante como no era la Supercopa, al público lo ha motivado. Y creo que esto se extiende quizás hasta el aspecto anímico de los jugadores. Ferrocarril Oeste fue de visita a Cancha de Boca. Acá están las incidencias en la síntesis del partido. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Este es Acuña, Boca quiere el primero Sigue Acuña, que caño Martínez, que no podía Allí estaba intentando, otra vez Mancuso Se viene el Colorado, McAllister Silvera, otra vez para Dure, para mí estaba gritado Viene Dure, el mano que no sale, sigue Dure, sigue Dure Dure Las cosas que le está diciendo Marito Povernik Acaba de comerse el primer gol del partido Perro Carril Oeste Dure se acordó cuando él jugaba en Boca Dure sigue acompañando sobre el sector derecho Un poco más adelantado que Vargas Que es el que lleva la pelota, allí viene Dure Siempre entrando y saliendo en diagonal Dure, no podía servir a... El rebate de Saba El Colorado que se come otra vez el gol Para Ferro, antes Dure, ahora Fernandito Saba Allí lo buscan otra vez al Beto Márcico Fabri sigue en el área Martínez acompaña a Carranza también Fabri que viene por atrás Coca era el que había salvado Acuña Sigue Carranza da Silva Márcico Martínez espera en el centro, en el área Viene Márcico Pogani Allí viene el centro, una pelota que era de los defensores de Ferro Márcico que anticipa Y Pogani brillantemente alcanza a desviarla Silvera Cordón Menos de un minuto Viene Poverni, por atrás Saba, Poverni No lo grité porque Estaba haciendo la seña De detener la jugada el árbitro Porque dice Yo te creí Marito Castril dice que lo empujaste Che ¿Querés verlo otra vez? Ya lo vas a ver Da Silva Acuña acompaña El Colorado Cacilito el 13 Saque de del arco El Manteca Martínez Márcico Bien puesta para Da Silva Señoras y señores Quiere boca Da Silva Márcico Que dejaba Martínez Gol Gol De boca A los 10 minutos del segundo tiempo El Manteca Sergio Daniel Martínez Boca 1 Ferro 0 Es increíble ¿no? Está prácticamente Sin posibilidades Da Silva De poder jugar la pelota Vean Lo tiene Coca tomado Le cubre la raya Pero no le cubre tanto la raya Como tiene que cubrirle La pelota va para adentro Márcico que deja pasar Piden pelota fuera A los jugadores de Ferro La pelota tiene que irse Totalmente de la cancha Silvera Vargas Llega Saba por atrás Llega Saba por atrás Llega Saba Viene Pófano Para el empate Gol Gol De Ferro Carri Oeste A los 19 Marito Gabriel Poder Sneak Boca 1 Ferro 1 Intenta Acuña Pugani En la quinta Señoras y señores Se salva Ferro Martino Martino No entiende Por qué Casi Cabe Harto Se queda Con las manos De la cintura Y acá Podemos ver Por qué La pelota sale Para el costado Peleada Con Martínez Y Pogani Ahora Llega Dijo Tiro De esquina Pogani Quería Que Cabe Vivas Silvera No pudo Controlarlo Sigue Vivas Y ahora Otra vez Márcico Carranz Y da Silva La quieren Primero El Polillita La Silva Otra vez Márcico Boca Quiere Ahora Con Vivas El Márcico La Silva Espera En el centro El Beto Pogani Espectacular Se viene El Márcico Uy 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 Lo que Acaba De devorarse Por favor Fue Gamboa No lo puede Creer Ahí está Gamboa Sí Detrás De Marquero Que no llega Pero Gamboa Con la nuca Cabecea Y después Le pega Con la derecha Aquí la tenemos Otra vez Va por Sejear Con la trota La encuentra Y le pega Pero le pega Como puede No era tan fácil Tampoco Insiste Otra vez Acuña Para Boca Juniors Allí estaba Luchando Acuña Mierda Silva ¡Pablo! Sobró Indirecto Porque Peralta De acuerdo Con el criterio Del árbitro Le entrega La pelota A Pogani Esta es la jugada La pelota Si vamos a ver Cuando Peralta Se la entrega O no De este ángulo Se va a poder observar La quiere parar No se la quiere Entrega La quiere parar Y la pelota Se le va a larga Le rebota Le rebota Bueno a ver A ver qué pasa Chicos La Silva Para Gamboa Se viene McAllister Se viene Fabri McAllister Está esperando El pase De Biasotti Sigue Biasotti Pobernick Señoras y señores Este Farga Miguelito No dormís esta noche Hermano Se perdieron El gol Del triunfo Saba que le erra La pelota Este es Da Silva Viene Carranza Viene Carranza Viene Carranza Y este gol Betita Vos tampoco Por eso Esta noche Hermano Señoras y señores Final De este encuentro Ya bajó El telón Javier Castrilli Han igualado En la cancha De Boca El equipo local Y Ferrocarril Oeste Pero No me puedo Olvidar Que yo En Ferro En Ferro Fue el equipo Que me enseñó Cómo manejarme La vida Y si Lo dije anteriormente Si yo jugué Quebrado En Boca ¿Por qué no puedo Jugar quebrado En Ferro? El domingo pasado Cuando les comentaba La presentación De Newber Solvois Frente a los jujeños Hablábamos De la necesidad De un triunfo Por parte del equipo local Porque esos son los partidos Cuando se enfrentan Con aquellos conjuntos Que están luchando Por la permanencia En primera división Que hay que ganarlos Claro está Con las limitaciones Que presenta El propio encuentro Mandillú Hoy ganó A los jujeños Aquí está El primer gol José Luis Díaz El ex jugador De la Ferrer Martínez en lateral Muller Llegaba a Casartelli Y por atrás Díaz Marca el 1 a 0 Imagino la felicidad De Maradona De Fren Y de todos Los hinchas De Mandillú Allí Acosta El que no llegaba Priscianuk Y aquí Perrone Era el que le pegaba Acosta Que lo busca Trimarchi Bernuncio Y este es El uruguayo Núñez Miraba Estaba habilitado Y va a marcar El segundo gol En ocho partidos Los jujeños Hicieron un solo gol Wilson Núñez El derechazo Para el segundo gol Del equipo de Diego Trimarchi Guglientini Gorostidi Estaba allí esperando Muy buena respuesta De Goico Díaz Venía Domené Este es Núñez Y el palo Lo salvaba Y viene Albarenga Va a venir Albarenga Y pone El 3 a 0 Para el equipo De Diego Y de Fred Así Mandillú Le ganaba 3 a 0 A Gimnasia Y Engrima De Cujuy El primer éxito Desde que está Diego Ya volvemos En Fútbol de Primera En este sábado Por la noche En Canal 13 Por esta fecha 14 El último jueves Jugaron Vélez Y Argentino Juniors Empataron 0 a 0 Y Argentino Sigue con su racha Hace 10 fechas Que no pierde Esto pasó Empezamos con Este cabezazo Entre Sotomayor Y Torres Y después es Dolber Ahora Chilaver Saca mal Ahí Sotomayor Y queda Lastimado Torres El árbitro Humberto de la Casa Le muestra Esta tarjeta amarilla A Trota Después va a tener importancia Marcelo Gómez El Turu Flores El que lo enfrenta Es Juan Gómez Se va al Turu Y en el piso Es Sorín Y Bianchi Que junto con Vélez Está esperando Para el partido Del próximo jueves En el palo Sergio López Cancedo Alman 2 Y ahí está El tiro en el palo Azad El Turu Flores Y Cousilla Ahora Cancedo Y el número 7 Fue Comas En el segundo tiempo Traverso para Comas Enfrenta Chilaver El paraguayo Se quedó con la pelota Azad Con Basualdo Levantó la vista No le pudo dar bien El turquito Azad Tuvo la chance Aquí Vélez Ahora Gómez Con Dolber Increíble Se lo pierde Sermatén Le decía recién A Enrique Y a Marcelo La cantidad de situaciones Tuvo En esta fecha Desperdiciadas Ahora Sermatén Había entrado Cufaro Ruso Una chance Más para Argentino El chileno Sánchez Frente a Germano Sorín Otra vez Sánchez Cousilla Ahora más Dolber La toca con la mano Trota El mismo se da cuenta Pone la cara hacia atrás Tarjeta amarilla Tarjeta roja Y después Basualdo Y Soto Mayor Basualdo lo saca Trota Expulsado Y el final 0 a 0 Vélez y Argentino Y ahora vamos A las imágenes Más salientes A los momentos Más destacados De este empate Que registraron Lanús Y Gimnasia Y Esgrima La Plata Por favor 1 CL 1 para vos Guillermo Barros Cheloto Allí está El flaco Lagorio Este es Gustavo Roa El que controla Di Carlo Adentro está Vilayonga El Tata Martino Gustavito Barros Cheloto Lo quería hacer Olímpico Roa salvando Armando González Vilayonga Que llega Noche que controla Otra para Lanús Aquí está Armando González Vilayonga Otra vez Noche Nos metemos En el segundo tiempo Guillermo Barros Cheloto Lagorio Roa García Llega Simeonato Viene Vilayonga Aquí estaba Bianco Llega Fabio Fernández ¿Qué vas a hacer Roa? A atajar Otra vez Alonso La pone Para Lagorio Simeonato Que marca Roa Que contiene Sanguinetti Fernández Cero Para Lanús Cero Para Gimnasia Y Esgrima La Plata Ayer a la noche Jugó Banfield En la cancha De Neuls Hay dos hechos salientes De las escenas Que vamos a ver ahora Primero Un gol espectacular El gol del empate De Banfield Y por otro lado Los invito También a Marcelo Y a Enrique Para que miremos Una sanción Que tomó Horacio Elizondo Cuando terminaba el partido Estas fueron las imágenes Con Recuplast Interior Sus paredes Hablarán bien De usted Empezamos Con este córner De Garpañoli Es Biagini El que cabecea Y que tuvo la chance Para Neuls Marcelito Escudero Otra vez Biagini Está por llegar El gol de Neuls Aquí Gabrich 1 a 0 Y el festejo De la gente De Jorge Castelli Ahora Ferrer Berti que la desvía Camp Scoponi Zanetti Maldoni Garpañoli La gente De Banfield Quería penal El que le pega después Es Cinto Rayo Rayo en el tiro En el tiro libre Gabrich Con el pecho Y llega Castaño Suárez Ahora en el segundo tiempo Allí cabecea Jiménez El pase es para Arce Y el gol del empate El zurdazo Ahí Casi con la espalda Zanetti Eh Jiménez El pase después Es para Arce Coponi creía Seguramente Que la pelota Se iba afuera Atención Con esta jugada A mí me da toda la sensación Que es Maldoni La quiere tirar Al córner A Horacio Lizondo No le dio La misma sensación Cobró indirecto Pateó Alex Rossi El travesaño Empataron Uno a uno El turno ahora Para ver en Vicente López Las imágenes Y los goles Del empate Entre Platense Y Belgrano De la provincia De Córdoba Uno a uno Uno CL Uno para vos Allí estaba Espina Da la libra Jugando otra vez Con Espina Benítez Marcelito Espina Es el que le va a entrar A esa pelota Allí Muy cerca Rentera Llega Arbarelo Allí viene La Sillar Otra de Arbarelo Santoni La pedía Fernández Cristante que tapa Santoni Que intenta Una vez más Gravero Llega Coudet Va a jugar Va a jugar Para Espina Otra vez La barre Muy bien Atención que va a llegar El primer gol Del partido Después de la reiteración De esta estupenda Tapada de la barre Da la libera Da la libera Ervin Gol Uno a cero Con este gol De Pablito Ervin No se lo dedicaste Arranca Santoni Llega Luis Partime Otra vez Santoni Quien va a responder Quien va a responder Quien va a responder muy bien Cristante Y llegará El gol Del empate Rentera Flores Que viene por atrás Luis Partime Lo hace la Santoni Que lo hace Ahí Uno a uno El partido No se que quiso hacer Luis Pa Lo hace Me parece Que no Si Espina Llega Kenny Cañito Por favor Hermano Uy caño Y esta jugada Y esto que es Y esto Es una espinal Macaya Compitete de ojo Acuria Lavarre Benites La estaba pidiendo Dar la libera Intracción Alkenning Nicotra El que le pegó En el tiro libre Platense Uno Belgrano Uno El campeonato River Que todavía tiene Un partido Menos que Vélez Arfil Es el único puntero Del campeonato Con 22 unidades Vélez tiene 20 San Lorenzo Y Argentinos 19 San Lorenzo Tiene el partido pendiente Con Newell Solvice En la ciudad de Rosario Marcelo No empieces a decir Los que tienen Partidos Digo nada más Los de arriba Que importan Adrián Dale Independiente 17 Lanús Tiene 16 Y tiene un partido pendiente Lanús Está nervioso Porque mañana Tiene que estar a la una En la NBA Haciendola Por ganar El 13 Sí ¿Dónde estábamos? Newell Rosario Central Y Banfield Tienen 15 Con 13 Están Boca No solamente Boca Están Boca Racing Belgrano Platense Con 12 están Huracán Gimnasia Grima La Plata Y Ferro Cayeres Tiene 10 Mandillú Tiene 8 Español 7 Gimnasia Grima De Jujuy 6 Bueno Vamos a agregar folletos Explicativos De la tabla de posiciones A la salida del canal Para que la gente Sepa bien Cómo están los equipos Los equipos Los equipos Están así Lo que pasa es que No saben los partidos El martes Por la tarde Y también a la noche Gimnasia Grima De Jujuy Frente al Deportivo Español Córdoba Belgrano Frente a Huracán A las 12 de la noche Estamos el próximo martes Con fútbol de primera Ah Trabiliano por el modicón Inaculado había que meterlo En la igualdad había que meterlo En la igualdad había que meterlo En la igualdad En la igualdad Se está morfando Todos los dos chinos Bueno Lo que queda Porque Fabri Ya todo Independiente Juega con Boca River El partido postergado Para el martes Por la noche Para torneos Y competencias Codificado River Platense Argentino Lanús Bampil con Mandiyu San Lorenzo con Dalleres Pero a uno del E6 No juega Ya jugaron Ya jugaron Bueno Igual nos comimos De decir un partido Que no me acuerdo cuál es Vamos a los goles Bueno Vamos a los goles ¿Cuál fue el mejor? Es difícil Es difícil El primero es el de Gabri Este Este muy bueno Este es candidato El de Arce Este no Este era el de Díaz Este es el de Negro Núñez Este es el de Ablo Arenga Ahora no Pero bueno Son buenos De todas maneras Los muchachos se han esforzado Martínez No, tampoco El de Povernik, tampoco Antes el de Martínez El de Povernik El de Erwin Fue bueno el de Erwin ¿Eh? Un poco su amigo Santoni Santoni Vos no sé Que querías explicar ahí Monserrat Este es el de Flores Para Huracán Este es el de Galito Cuando se ve la mañana Bueno Esta fue una gran jugada De Cerrizuela Fue el gol de Rambert El gol de Matute Morales Este llegará el cabezazo De Valdrini Bueno también ¿Eh? Y este Este es un gran candidato Gran candidato No teníamos la jugada previa Aquí, pero gran candidato Había sido el de Costas Este es el empate De Nuno Molina Ahora viene Luz Este es el de Luz Esta la jugada Buenísima El Turco García José Fernández Bueno este es el de Palma Es bueno No, mirá que viene ahora Este a ver Sánchez Vitamina Uno Dos Mira como la pongo Bueno me parece que Ese es el mejor gol De la jornada Bueno Castillo Este le pega fuerte Ese es un golazo El denso de tiro libre También Este también Otro de Francis Poli Muy bien El de Marcito Gallardo Que bueno Bueno yo ya a usted A mi me gustó mucho El gol de Vitamina Sánchez A mi me gustó ese Pero el hijo de Costa Yo también el hijo de Costa Perfecto Ustedes pusieron de acuerdo No Perfecto Yo no soy como vos Por eso pensás eso Fue el que eligieron ellos Por mayoría Como corresponde Bueno mañana a la una Nos reencontramos con Adrián Paenza Y la NBA Y el martes a las doce De la noche Bueno el programa Bueno Muy bueno Si es muy bueno Otra vez con el Fútbol de primera división Buenas noches Chao Gracias Buenas noches